Mira, realmente es así, pero independientemente, te voy a decir algo veloz, independientemente que sean haitianos o no, esos haitianos viven aquí, consumen aquí agua, comida, van al supermercado, van a la farmacia, pagan pasaje. O sea, activan la economía, activan, o sea, eso no tiene que ver que sean haitianos, que sean venezolanos, que sean mexicanos. Si el sector de construcción comienza y los haitianos comienzan a producir dinero, pues la economía también se va a activar. Eso es independientemente de su nacionalidad. Aunque déjame decirte que ya el mercado informal aquí en San Francisco de Macorís y en otras partes del país ha comenzado. Por ejemplo, tenemos aquí los mecánicos principalmente. Esos mecánicos que están en los talleres de repuesto comenzaron a trabajar y están funcionando y están haciendo su trabajo. Claro, ojalá que tome la medida de precaución necesaria, porque, señor, el COVID es una realidad. No sé si, señor director, que tenemos problemas técnicos con la computadora, se nos ofrezó allá en el estudio, ya tiene listo la imagen número tres para que nos la coloque. La imagen tres, señor director, a ver si la computadora la pudo, ¿cómo se dice? Reabrir. Re iniciar. Re iniciar, es la palabra, sí. Si no, tenemos ahí unos mecánicos, principalmente en la Avenida Libertad, de aquí de San Francisco de Macorís, que están trabajando y diciendo que tienen que salir a buscarse su peso. Porque mira qué pasa. En nuestra economía, escúchame veloz, es un poquito difícil porque hay alguno, y ayer la vicepresidenta de la República, doña Margarita Cedeño de Fernández, decía sobre el programa Quédate en Casa, sobre el programa FASE, que hay gente que quiere privar en Tigre, en Tigera, que están en un programa de esto, están con la tarjeta de solidaridad, están con el programa FASE, o están en el programa Quédate en Casa, y tú lo oyes reclamando, que quieren ayuda, pero están en esos programas. Entonces, independientemente, esos programas, los que te dan es una ayuda, no te están dando el dinero que tú te ganas. Por ejemplo, ahí tenemos, gracias al señor director, las imágenes y las declaraciones de esos mecánicos. Cuando vienen a ver, están en un programa, pero que no es suficiente, y se lanzan a la calle. Entonces, están haciendo un levantamiento, muy bien, en el discurso que hizo la primera dama, sobre ese tenor, de que ella está supervisando ella misma, todas las denuncias de esas personas que dicen que no están en el programa FASE, o en el programa Quédate en Casa, o en otro programa de ayuda del gobierno. Pero vamos a escuchar a los mecánicos, señor director, ya que la computadora entró, para que la noticia quede totalmente completa. Vamos a escuchar, señor director. Alessandra Moya. Alessandra, ¿qué ha sucedido aquí? Mira, en esta situación que estamos, de coronavirus, no podemos estar en esto ya. Porque cada vez que dice 25, un mes, tenemos meses sosteniendo para... ¿Cuál es? ¿Están hablando? Sosteniendo para la banda de la comida, para los mecánicos de aquí, de grupo, buscársela. ¿Por qué? ¿Y por qué situación? Hay que apagar primeramente casa, hay que apagar luz, hay que mantener a las mujeres. Entonces, no podemos estar así, pasando hambre. El gobierno dice que van a traer camiones de comida y nunca les trae nada. O sea, a la parte donde uno queramos vivir. ¿Qué son dólar y arroz? Dólar y arroz no da para nada. ¿Entiendes? Porque uno se paga todo eso. Los mecánicos estamos todos aquí quejados. Porque queremos ganar a la comida. No podemos estar en eso. ¿Entiendes? ¿Qué dice la policía? Ellos vienen, ellos se desmontan, se llevan los vehículos. No podemos estar en eso. Entonces, ellos tienen que hablar. Miren, esto es la situación en sí. Pero sabiendo la situación que nosotros estamos. ¿Aleza de Moya? Ya ustedes pudieron escuchar la declaración de ese mecánico. Bueno, pues, ahora lo que hay que ver con su cédula, si él está en algún programa también de ayuda. Porque eso es lo que está pasando. Miren, nosotros los dominicanos somos muy, muy light para todo. Y a veces metémonos unas mentiritas y salimos. Pero, oye, pero muy bien que el gobierno y que la primera dama diera ese discurso anoche y pusiera claro a muchos medios que, como yo digo, habemos comunicadores, periodistas, personas que estamos en los medios, que no hacemos eco de las cosas sin investigar. Por ejemplo, a mí me llegan muchas denuncias, ahora que estamos en este renglón de tipo de programa social, muchas denuncias y yo no las tiro al aire. Ahora, cuando la voy a pasar, digo, supuestamente, porque, señora, hay que investigar. Y cuando, y se lo digo a mis colegas comunicadores, periodistas, cuando le llegue una denuncia, hágalo como una noticia no confirmada o investiguelo. ¿Qué es el trabajo? Principalmente los periodistas. Que hay muchos periodistas que tú lo oyes atacando a otros comunicadores, pero el trabajo del periodista específicamente es investigar. No es simplemente hacer un copypedia, una noticia que sale a nivel nacional en un periódico o un programa o que fulano lo dijo. No, es investigar. Y sería bueno que hay mucha tela por donde cortar. Yo siempre lo he dicho. Y hay mucho trabajo para los periodistas. Lo que pasa es que los periodistas cogen muchas veces el lado más cómodo que presentar la noticia. Pero hay que investigar. Investigar significa que cuando una persona dé una denuncia, ah, que yo no estoy en el programa FASE, ah, que yo no estoy en el programa Quédate en Casa, ah, que yo no estoy recibiendo nada del gobierno. Usted agarrar, espérenme su cédula. Y una de esas personas, espérenme la cédula suya y lo demás. Y entrar en el programa que están ahí las plataformas digitales y entrar e investigar. Ah, pero ven acá, papá, usted está recibiendo ayuda. Claro, no está recibiendo 100 mil pesos ni 20 mil pesos, pero está recibiendo una ayuda, poco o mucho. Ah, que a mí no me llegan como a cada rato. Por ejemplo, ahí tenemos una denuncia de dirigente comunitario que le hace un llamado a la policía porque no están yendo a patrullar por esa zona. Entonces, ¿qué hay que hacer? Yo presento la denuncia, pero le hago un llamado al general, por ejemplo, que está ahora el general piloto, el licenciado Rosado Mateo, para que investigue si realmente las patrullas están yendo. Porque no podemos quedarnos en una campana. Y por eso yo le suelto a mis amigos periodistas, que aquí hay muchos, excelentes todos, periodistas con mucho nivel, que investiguen simplemente, que investiguen.